El saludo fue cálido y cercano con los pobladores ibareños y el intercambio diáfano prevaleció en cada conversación. A su paso por la circunscripción 19 enclavada en la zona conocida como Los Canelles, el miembro del buro político y primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz prestó atención al sentir de la población que manifestó con respeto sus logros e insatisfacciones. Primero, transparencia. Hay que hablar claro y decir los problemas reales que tenemos. Y hay problemas que rozan la subjetividad y que pueden tener una solución, que ya van mucho más allá de cuestiones materiales. Y nosotros tenemos que reorientarnos de las maneras en que hemos trabajado hasta hoy. Las cosas por la canalita, las trabas por donde quiera, que no se puede ir a la gente. Te planteo un problema. Yo aprecio que todavía estamos peloteando a la gente. Yo he hablado mucho en la televisión de ese asunto. Estamos peloteando a la gente. Nosotros tenemos que dar una respuesta precisa. Y la respuesta precisa a veces no resuelve el planteamiento. Pero sí, con claridad se le explica. Lo hemos hablado, le decimos por qué no podemos resolverlo ahora. Le damos una explicación convincente. Tenemos que convencer. Hay veces que el problema no lo puedo resolver completo, pero resuelve una parte del problema, una ayuda. El grupo comunitario de esa demarcación compartió criterios con el mandatario cubano. Allí le fue informado sobre la solución a problemas críticos de seis familias y también sobre el mal estado del fondo habitacional, las carencias de recursos que no escapan al impacto del bloqueo y otras dificultades derivadas del mal accionar de algunos directivos y entidades. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Holguín estuvieron atentas al encuentro con el propósito de dar seguimiento a esta zona que clasifica como una de las comunidades vulnerables de la provincia. En el telecentro comunitario Jibaravisión, el dirigente conoció sobre la labor del canal durante la pandemia de la COVID-19 y las proyecciones futuras para enriquecer su programación. Hasta el Consejo Popular de Velasco I, ubicado a más de 40 kilómetros de la cabecera municipal de Jibara, llegó también el primer ministro de Cuba. Allí se sensibilizó con los planteamientos de una comunidad eminentemente agrícola, sin embargo, les afecta como a todos los altos precios de los productos agropecuarios. Tras escuchar detenidamente a los participantes, agradeció el intercambio y enfatizó en que para salvar la revolución primero hay que salvar al pueblo, que es en definitiva quien defiende la revolución. Desde Holguín, Rafael Orama y Aliuban Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.